Bueno, y no, la verdad es que ahora está bastante bien, porque, bueno, tiene los golpes normales del accidente, pero está bien. Y lo otro no es mal, ¿no? Bueno, mami, lo otro no, tampoco, no es nada. Digamos, fue una cosa de momento, nada más. Bueno, me alegro que todo esté bien. Yo me voy a trabajar, ¿eh? Pero, ¿qué que en el aire? Pero, ¿cómo que se va? ¿Cómo se va ahí? No, ¿qué dice? ¿Qué le pasa ahora? Escucha, ve, la ceremonia y el ensayo. No, 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 no lo puede dejar así, amor. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, me voy a la foco a ver si le doy la foto, ¿eh? Suelen la suerte, mi amor. No, Jorjito, no. Federico parecía un buen chico, pero no lo es. Lo quiero lejos de mi hija. Pero si yo... Ay, no discutamos. Federico y sus amigos la transformaron a Lore en otra persona. ¿Lore cambió un look también? ¿Qué? No, no, nada. Un chiste de arquitectos. Quería comentarte algo sobre el proyecto. El look del proyecto. Ah, me parece bárbaro. Esta noche me voy a la estancia y allá puedo leer más tranquila. Mañana cuando vuelva lo charlamos, ¿sí? Sí, sí. Así que te vas a la estancia. Al pareje, ¿dónde crees que vas? ¿A dónde voy? A bautizar a su prometido. Ahí está. ¿Contentos ahora? ¡Blafemo! ¡Usted es un blasfemo! ¿Qué blasfemo? Cállese la boca. Si el cielo está enojado conmigo, que me mande una señal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. ¿En qué podemos servir? No, la busco a Barbie, ¿está? Un momentito. Vení un segundito, por favor. ¿Cómo fuiste capaz de irte así? Yo no te eduqué para eso, Lorena. ¿Quién te enseñó esos modales? ¿Federico? No, no. Podré estar peleada con Fede y todo, pero con él aprendí muchas cosas lindas también, ¿eh? Es terrible cómo te tiene engañada ese chico. Date cuenta de una vez. ¡Basta, mamá, basta! ¿Por qué siempre me estás diciendo lo mismo? Mira, vas a tener que aceptar que lo quiero, Federico, porque no lo pienso perder por nada, ¿eh? ¿Ves? Ay, ay, ay. Me volvió el dolor de cabeza. No, yo al campo no puedo ir así. ¡Eh, eh! No te pongas mal, che. El mundo está lleno de mujeres, Fede. Ya te va a tocar una que te quiera. Eso. Y a mí también me va a tocar alguna. Por lo menos. Me voy a meter a escucharme. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fede? Son del garage de la casa de Lori. De ahí pasas al jardín de invierno. De ahí a su habitación. Aprovechás, la reconquitás. Esta noche estás sola. Te quiero. Yo también te quiero. Lo que faltaba. Que entre Lori y Hornela se quede con el primito. Quería hablar con vos. ¿Qué pasa que estás tan callado? Que no hablás de que volviste. No, nada. ¿Tenés algún problema? ¿Extrañás a tu gente? ¿Te falta fe? No dudes de mi fe. Es lo único que me queda. No. Estoy yo. Está várbara también. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, también sé que me está esperando. Disculpa. Voy a orar por él. Juanchi, si tus padres se enojan porque te fue mal es porque te quieren. Pero yo estoy segura que te van a ayudar y que te van a apoyar, mi amor. Sí. Eso, Juancito, ánimo. Tus viejos te van a entender. Sí, sí, es cierto. Y además yo me la banco, ¿no? Después de todo, llevarse 8 a marzo me pasa a cualquiera, ¿no? Bueno, es tiempo de decir la verdad. Eso, así me gusta. ¿Hola? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un momentito, por favor. A ver vos. Hola. Ah, mamá. Es bien, 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 bien. Todo bien, todo bien. Sí, me fue bárbaro. Sí, sí. Bueno. Bueno, está bien, sí. Después voy para allá. Está bien. Chau. Chau. Soy un cuba. Cubo de naranja. Perdón. Ay. Ay, Daniel, no lo puedo creer. Está bien, está bien. Ok. Gracias. Ay, perdón. Sí, es el azúcar. Bueno, Bruno, yo quería decirte que... Bueno, que a lo mejor muchas veces vos sentís que te invado, que trato de meterme en tu vida. Y en realidad, creo que la única forma que encuentro de acercarme a vos es escuchándote o preguntándote qué te pasa. Y quiero que sepas algo. Que si te molesta, de verdad, bueno, no sé, puedo hacer algo... No, 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 no te preocupes, barbilla. Tú eres... Tú eres muy buena, Bruno. Se me ha hecho tarde. Tengo que ir a una agencia de empleos, por ahí esta vez me dan uno. Ah, eh, ¿te copas de venir esta noche a comer a casa? ¿Cómo? Dale, sí, te espero. Bueno, está bien. ¡Ay, buenísimo! Mira nomás, soñá, que el corazón de la pechocha ya tiene dueño. Es mía, mía, mía. Bueno, te espero, eh. Bueno, de acuerdo. Hasta esta noche. Adiós. Bueno, lo que pasa es que todavía no se dio cuenta. ¿Cuál es el problema al final? En marzo te las sacas todas de encima. Pero claro, si te empeñas no va a ser difícil, mi amor. Dale, Juancito. Todo va a salir bien. No, no, no puedo, no lo puedo. Menos mal que este no es mi... No, 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 no puedo parar, no. ¿Qué? 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 Pues el padre. ¿Otra padre? No, tú le decís. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, eh, invité a Bruno a comer. ¿Le molesta? No, para nada, no. A propósito, ¿cómo anda ese tema de Bruno y el alcoholismo? ¿Qué pasa ahí? No, papi, yo no sé. Yo no creo que él tenga ese problema. Porque sí creo que él debe haber tomado por una cuestión de momento, porque se dio ahí, nada más. Bueno, mejor, porque el alcoholismo es un problema. Cuando uno empieza a pasacarse cosas de encima, como descargue después, tal vez no. Cari, Cari, esta noche tenemos gente a comer. Ah, muy bien, señor. ¿Y qué preparo? Ah, ya sé, un lindo pollito al vino blanco. ¿Qué le parece? Ah, ya salió. Sí, rarísimo. Sí, bueno, ya tendría que estar acá, ¿no? Bueno, ya va a llegar, sí. Sí, Francisco, quédese tranquilo. Bueno, cualquier cosa le aviso. Bueno, chau. Bueno, ya debe estar por llegar, ¿no? Sí, sí, ya debe estar por llegar. Me imagino que en nuestro nidito no va a ser esta comida de pajarito, ¿no? Ay, pero no piense en la comida. Primero tenemos que conseguir el nidito. Ay, salve, y si las viejitas no nos llaman, las tendríamos que llamar nosotros, ¿no le parece? Bueno, bueno, pero tranquilito, sin apresurarse. ¿Cómo sin apresurarse? En todo caso hay otros trámites que podemos apresurar. Ay, cuidado con el aceite. Cuidada con el aceite, lo que se me queban a mi vida. Bueno, nosotros nos vamos, ¿sí? Bueno, chau. Uso, acompáñame, que quiero que estés presente cuando hayan las noticias, ¿sí? Ay, Juancito, por favor, no seas cobarde. Chao, hasta luego. Chao. 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 Chao, chao. Pasa. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Pasa. Hola, buenos días. Bueno, presento Bruno, mi mamá, Silvina, mi hermanita Janina, mi papá Enrique. Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, ¿vamos al carril? Bueno, disculpen. Por allá. Pasa, pasa. Parece buen chico, ¿no? Sí. Puede ser que lo sea, pero eso no quita que también sea lo otro, ¿no? Pero, ¿de qué hablarán estos dos?